El segundo Congreso Internacional y el séptimo Seminario Nacional de Investigación en Educación, Pedagogía y Formación Docente es un acontecimiento que prueba el protagonismo de la academia y la gestión de quienes aspiran a enriquecer las propuestas de un futuro posible, mediante el compromiso social que implica el quehacer educativo. La investigación al servicio de una educación incluyente y de calidad en un mundo diverso y globalizado es el tema que convoca este gran encuentro de la Academia Nacional e Internacional de la Educación y la Pedagogía. El evento fue liderado por dos universidades públicas, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Antioquia, que citados en Medellín, más exactamente en la Plaza Mayor, logró reunir diferentes voces, divergencias y reflexiones en la construcción de redes académicas, articulando los diferentes saberes de expertos nacionales e internacionales, ayudando a formar nuevas concepciones y creando nuevas alternativas pedagógicas en la formación de docentes, desde la investigación, involucrando todas las ciencias. Este nuevo marco cultural busca que nuestras instituciones se pongan a tono con los desafíos locales, regionales y globales y ratifiquen el compromiso con lo cultural como un asunto público para generar nuevas relaciones entre la educación y la cultura, que permitan desde la universidad al sistema educativo en su conjunto y permitan resignificar las relaciones entre la formación, la investigación, la extensión y la cultura. La Universidad de Antioquia Están invitados 28 profesores de diversas universidades a nivel mundial, tanto de América Latina como de Europa, Asia y África. Tenemos la participación de aproximadamente 700 ponencias de todo el territorio nacional y de todo el territorio latinoamericano, ponencias que fueron enviadas con tiempo y fueron estudiadas por pares académicos nacionales para hacer una clasificación y hacer posible un intercambio de saberes que fuera de la mejor manera aprovechable por los presentes. Este congreso por ejemplo tiene esa particularidad, nosotros estamos en un gran grupo de colegas internacionales, nacionales, pero aquí hay cabida para todos los niveles educativos y casi para todos los campos de saber, porque un poco la propuesta del congreso en torno a la dignificación es plantémonos una pregunta, pongamos un problema y que vengan los objetos de conocimiento, que vengan las disciplinas y las ciencias y lean ese problema, lean la pregunta, seamos capaces de decir desde cada una de esas miradas de intelectuales distintos, formados en ejes distintos, trabajando en niveles distintos, cómo se lee eso. Es decir, es un lugar para construir estos encuentros, este conversar y tomarse un tinto con el de cualquier país, con los colegas, pero hay un lugar que quiero destacar, acá están los maestros de la básica y están los maestros de la educación básica de nuestro país y de primera infancia mostrando experiencias absolutamente maravillosas, construidas desde ahí, desde una profesión digna, desde una posibilidad de relacionarnos con los otros. El evento tiene simposios previos, tiene reuniones, paneles, encuentros, coloquios, una serie de formas que van a permitir el que efectivamente cada quien pueda aprender del otro y podamos escuchar entre todos las mejores ponencias, las mejores posiciones, los mejores encuentros de saber que se puede andar a partir de la selección que se hizo inicialmente. Es un trabajo de tres años y realmente los equipos que participaron en él lo hicieron con toda la generosidad y tal vez de resaltar eso, un encuentro entre dos universidades públicas que fuimos capaces de deponer todo lo que son las diferencias que normalmente nos desunen y de encontrar todos los aspectos que nos unen para hacer posible que la inteligencia le sirva al país en una de las tareas fundamentales que es el mejoramiento de la educación. Posibilitar un espacio de encuentro, un espacio de encuentro y en ese sentido el Congreso es un instrumento, es un medio, no es el fin, espacio de encuentro que nos permita de una manera progresiva fortalecer los lazos de cooperación entre distintas comunidades académicas. La sola presencia de 15 ejes temáticos nos muestra la gran dispersión y la diversidad también que hay de búsquedas en el ámbito de la investigación educativa pedagógica y particularmente también en lo que son las preguntas que existen frente a la formación de docentes de todos los niveles. En los días del Congreso se logró un inmejorable espacio para el goce intelectual, construido mediante conversaciones con los diferentes profesionales de diversas partes del mundo que dieron una muestra clara de los avances en formación docente y educación, haciendo un énfasis en la investigación, que aparece como elemento básico para crear nuevas alternativas pedagógicas que serán usadas en las aulas. Yo creo que encuentros como este, como el segundo Congreso Internacional en Investigación y Educación colman las expectativas porque tiene que ver con esa posibilidad de encontrarnos para sentir nuevamente ese patos que renueva permanentemente los intereses relacionados con los diferentes campos de la educación y la pedagogía. Esta versión del Congreso nace básicamente de poner en común los intereses de investigación también de los distintos grupos que se ocupan de la materia, tanto en la Universidad Pedagógica Nacional como en la Universidad de Antioquia. Los ejes se dividen en dos grupos, uno que está básicamente centrado en aspectos de carácter transversal y otros, digamos, de carácter mucho más específico. Nos encontramos en el último día del segundo Congreso Internacional de Investigación en Educación, Pedagogía y Formación Docente. Es la hora de hacer balances y hacer reflexiones. Es la hora de analizar lo que nos comprometimos hace dos años cuando nos propusimos realizar este evento en la ciudad de Medellín. Es la hora de analizar si realmente el lema, que fue el marco central de nuestros dos eventos, se cumplió. Los expertos internacionales resaltan de la organización de las dos universidades, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Antioquia, el hecho de que hayamos logrado concertar a tan alto número de existentes en los diferentes ejes temáticos. Es más frecuente también la especialización, es decir, los congresos ahora son congresos, como por ejemplo, de enseñanza de las ciencias, ¿no? Aquí no, aquí el Congreso ha abarcado prácticamente todo el ámbito educativo. En todo el transcurso del Congreso y el Seminario se expresó la diversidad, generando inclusión y encontrando nuevas formas de mirar lo que se hace en otras latitudes. El Congreso se desarrolló en conversatorios, ponencias, mesas redondas, talleres y paneles de investigación, donde los diferentes invitados hicieron sus planteamientos abarcando todos los ejes planteados inicialmente. Bien, en principio la formación de docentes en torno a la ciudadanía no se aborda como una materia específica, sino se aborda desde una perspectiva que incluye comprender la escuela como el lugar en el que se forman, en primer lugar, ciudadanos y ciudadanas. Es decir, la escuela, especialmente la escuela obligatoria, no es el espacio en el que hay que formar a especialistas, porque para esto existe la enseñanza posobligatoria y fundamentalmente la formación profesional y la universitaria. En consecuencia, se está poniendo el énfasis que los conocimientos que deben aprender a los muchachos han de estar vinculados a su mundo y a su vida para que puedan comprender por qué su mundo y su vida es como es. Se contemplaron 15 ejes temáticos que congregan diversos grupos de interés académico centrados en la preparación de formadores, capaces de leer el mundo contemporáneo, logrando ser propositivo en sus acciones. De estos 15 ejes temáticos, quizás el eje que obviamente era el más contundente era el de formación de maestros. Contamos alrededor de unos 500 docentes que asistieron distintamente a las diferentes sesiones y paneles programados. ¿Qué nos queda de reflexión y compromiso? Que hay que seguir trabajando. La formación de maestros es un compromiso de todos, no solamente es un compromiso desde la misma política educativa de los diferentes países, es un compromiso que tenemos como seres humanos, sobre todo por la juventud que estamos formando. Con una asistencia masiva y participativa, cada ponencia se desarrolló y dejó elementos en temas tan diversos como la educación comparada, interculturalidad, educación infantil y virtualidad, por ejemplo. La especialidad de la educación comparada no es un campo simple, consiste de varios corrientes, principalmente hay tres corrientes aceptables, el positivismo, el relativismo y el funcionamiento histórico. Son campos que tienen sus propias perspectivas y son perspectivas que tienen tensión entre ellos. El tema de la educación rural surgió como una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La educación rural, en lugar de contribuir al desarrollo de las comunidades, ha sido partícipe del proceso de desintegración de dichas comunidades. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la práctica? En la práctica lo que hemos tenido es que esa educación ha tratado de llevar modelos de vida de otras realidades, de la realidad urbana, que al terminar la primaria, pues lo que quiere realmente al terminar sus estudios en el medio rural, lo que quiere es irse a la ciudad y es legítimo esa posibilidad. Sin embargo, esto está provocando que el niño no reconozca toda la riqueza, todo el potencial que hay en sus propias comunidades. Entonces tenemos que replantear y reconstruir la oferta educativa a partir del contexto, a partir de las peculiaridades de cada una de las regiones. Tenemos que aprender a diversificar la educación. Cuando se planteó hace muchos años por la UNESCO la necesidad de universalizar la educación, se pensaba en llevar la educación a todas partes, a todos los niños, pero no en homogenizar la educación. Creo que uno de esos temas centrales tiene que ver con la educación intercultural. Poder entender que si bien la multiculturalidad constituye una condición misma de la conformación de los países, no solo latinoamericanos, sino del mundo en general, que la multiculturalidad hace parte de nuestra esencia humana en el marco de esa diferenciación, la interculturalidad no es un dato inmediato. La interculturalidad es básicamente un proyecto educativo en proceso de construcción. Me parece sumamente importante que en un congreso de esta envergadura, que por un lado es un congreso nacional de investigación en pedagogía en Colombia, a la vez que es un congreso internacional, que se centralice, que se ponga al relieve como uno de los aspectos más importantes todo este tema de la etnoeducación y de la interculturalidad. La etnoeducación es una voluntad de reforma educativa hacia, por un lado, el reconocimiento, la inclusión, lo que implica, por otro lado, una diversificación de la gestión educativa. La virtualidad aparece como una alternativa novedosa en la educación, donde lo global y lo interactivo está ganando espacio y convirtiéndose en un elemento definitivo en el avance de la educación, donde el maestro debe utilizar las nuevas herramientas e involucrarse con el avance tecnológico. Si lo vemos pedagógicamente, no hay que perder de vista que lo que nos dan las tecnologías es otro ambiente donde podemos hacer nuestro trabajo como educadores. Un ambiente que no está sujeto a un espacio, o sea, no necesariamente es en el salón de clase, sino desde cualquier lugar que tengas acceso a ese medio, y también nos da otros tiempos. En la escuela tradicional son horarios rígidos. En los ambientes virtuales entras cuando tú quieres, y ahí vas a encontrar el mensaje, vas a poder dejar un mensaje tuyo, vas a poder establecer una comunicación asincrónica. Pero lo esencial, que es la relación entre la gente, y la relación con el conocimiento, ahí está. No se puede generar grandes cruzadas para prohibir, no se puede empezar a satanizar la red, como si ahí estuviera el problema. Yo lo que creo es que todo ese lenguaje que tienen los muchachos nuevos hoy, para chatear, para hablar, para manejar el celular, o sea, esos nativos tecnológicos, lo que pasa es que nos asustan a los maestros, nos asustan a los maestros de estas generaciones que no estamos ahí, y que nos sentimos cortos para la relación con ellos. Pero ahí es donde hay que ponerla al lado. Lo que se ve en los ambientes virtuales es que se aprenden cosas distintas. Aunque sea el mismo programa, y se aprendan los mismos contenidos programados, se aprenden los modos de aprender, tan diferentes en un ambiente virtual, en un aula, también te hacen desarrollar habilidades distintas. Por ejemplo, en un curso que tuvimos con profesores de educación básica, de historia, en México, y que el curso se llamaba Aprender Historia en la escuela primaria, los profesores se dieron cuenta, ya al final, que además de haber aprendido los contenidos, aprendieron a formar comunidades virtuales con profesores de todo el país. Eso no lo sabían. Tan tonto es creer que se puede aprender solo en el ambiente virtual, a que se puede aprender solo en un encerrado en un salón de clase. Pero si a mí me dieran a escoger entre qué quiero, yo preferiría el ambiente virtual. Por lo menos se me hace más flexible y más cercano a la vida que estar encerrado en un aula. La investigación al servicio de una educación incluyente y de calidad en un mundo diverso y globalizado, lema del Congreso, pretende posicionar la indagación como elemento fundamental en la educación, incidiendo en la formación de los maestros como actores sociales y personajes principales de cualquier proyecto cultural o científico. La educación matemática siempre ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil porque, por un lado, hay muchas demandas del sistema político de que tenemos que formar mejor matemáticamente a nuestros estudiantes. Para los padres es muy importante que los niños vayan bien en matemáticas. Puede que no les vaya bien en otras áreas, pero la matemática sí. Y para los niños mismos, algunas veces, es difícil. Quisieran que les fuera bien en matemáticas, pero es muy difícil que les vaya. Y es que socialmente asociamos el que a uno le vaya bien en las matemáticas con un ser muy inteligente. Y por esta razón, para muchos maestros, es difícil también ver cómo podemos aprovechar las capacidades de muchos estudiantes para pensar y aprovechar las aulas de matemáticas. Y queremos buscar alternativas para acabar con estos procesos de exclusión social que terminan siendo muy fuertes para muchos estudiantes, donde hay muchos estudiantes que se sienten oprimidos por el aula y por las prácticas del aula de matemáticas. Y esta es una situación que, como sociedad, no debemos seguir reproduciendo. Se es un buen docente cuando se es un buen investigador y cuando eso también es posible ponerlo en la relación con la cultura, con las comunidades. Que no es el investigador clasificado solamente. También creemos que ese es un lugar importante, insisto, pero es el investigador que se pregunta, ¿yo para qué hago esto? El oficio, el oficio cómo permite formar a otro. Es decir, el maestro como sujeto político, como un sujeto con un pensamiento contemporáneo, cómo lee el mundo. Este tipo de congresos tiene la ventaja de reunir expertos y reunir además de expertos, personas que viven la educación como un objeto de investigación importante para el país. Y es muy grato que dos universidades tan importantes como la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Antioquia hayan unido sus esfuerzos para lograr este encuentro, que realmente resulta fundamental en la vida del país y en la vida de nuestros estudiantes y en la vida en última instancia de todos los colombianos. Los resultados del Congreso han sido muy satisfactorios. Con este encuentro se posibilitaron nuevas formas de acercarse a la educación, a la formación, a las pluralidades que se expresan en prácticas y saberes que nos aportarán nuevas claves, que generarán preguntas y asimismo nos llevan a un avance pedagógico lleno de reflexión y sentido. En materia educativa no se puede avanzar a innovaciones si no se avanza sobre la teoría. Es muy poco probable que el desarrollo se logre si no hay unas teorías consistentes que expliquen, aclaren y apoyen los procesos de avance que la práctica hace. Me he sentido muy bien, he aprendido muchas cosas y lo más importante es que se llevan una cantidad de interrogantes para que en el momento de la práctica como docente pues pueda hacer muchas transformaciones y pueda contextualizar la educación. Bueno, me ha parecido muy interesante puesto que hemos adquirido algunas herramientas que nos van a servir de mucho para nuestro quehacer pedagógico, para nuestro quehacer diario. Y es algo de fortaleza para nuestra cultura, sobre todo el pueblo guayó. A mí me parece interesante porque en el caso de la educación y la interculturalidad hay varios grupos, hay varios grupos de diferentes países que vinieron a mostrar experiencias y a contar un poco los procesos, pero me parece que es excluyente la medida en que las disciplinas, los saberes y las disciplinas no se tocan. La ponencia que me ha parecido más importante es la que en donde he hablado sobre la inclusión, pues lo que tenemos que tener una mirada frente a eso porque nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia somos de diversos grupos indígenas, negros, los mismos, las culturas occidentales que son muy complejas aquí en Colombia y eso nos va a servir de mucho para nuestras instituciones. La importancia de este congreso está determinada por la necesidad de articular las distintas experiencias investigativas y los saberes alrededor de los procesos que se han ido adelantando frente a la investigación en pedagogía, frente a la importancia de la investigación en interculturalidad y en los distintos desarrollos temáticos. Un congreso internacional de este tipo es muy importante para Colombia, para sus investigadores, para sus maestros y también para el mundo. Cada vez estamos menos aislados dentro de nuestros muros nacionales y cada vez más, también internacionalmente, tenemos que contactarnos con ideas que vienen y sobre todo con ideas que van desde aquí hacia el mundo. Entonces es importante para compartir el conocimiento de afuera. No es para Colombia, simplemente es para todo el país conocer o tener acceso a los conocimientos de afuera. Estoy muy impresionado. En primer lugar, el centro de convenciones es uno de los mejores en los que he estado. La adecuación del espacio, el diseño, la arquitectura, la atención por parte del equipo de logística, la traducción simultánea, todo esto es muy interesante. La calidad de las presentaciones, todas muy buenas y con una dimensión internacional. Los asistentes, muy interesantes. Veo mucha gente joven. Muchos de ellos han asistido financiados por distintas instituciones. La presencia de personalidades como el expresidente de Tancur, rectores de universidades. Esto no se ve en los Estados Unidos y eso demuestra el compromiso nacional con la educación, lo que es muy importante. Así que un seminario internacional no es más un sitio donde nosotros invitamos una cantidad de expertos a que nos digan en Colombia qué es lo que debemos hacer, sino es ese espacio importante de mostrarle al mundo qué es lo que estamos pensando, generando conocimientos y contactos que le enseñen al mundo las cosas importantes que estamos empezando a producir en Colombia. Yo creo que estos eventos permiten y visibilizan que los problemas educativos son globales. Es decir, que hoy ya no hay problemas educativos de cada país, sino que temas como la educación inclusiva, temas como los problemas de la enseñanza, de aprendizaje, de contenidos concretos, son universales. ¿Qué es lo que cambia? Pues los contextos. Sin embargo, yo puedo aprender mucho de la realidad colombiana, como espero que los colombianos puedan aprender mucho de la realidad catalana y española. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Que realmente la educación se convierta en ese descubrimiento sistemático que el maestro hace, en el que se acompaña de sus estudiantes, en el que él mismo va caminando con ellos para descubrirse a sí mismo, descubrir su práctica, formular expresiones de verdad, de conocimiento que sirva para que otros puedan avanzar mucho más allá en los logros educativos que se requieren para tener una nación formada en la inteligencia, en el conocimiento y podamos gestionar conocimiento como un elemento de las riquezas de nuestros pueblos. La celebración del II Congreso Internacional en Investigación y Formación Docente constituye para la Universidad Pedagógica Nacional una renovación nuevamente frente a la sociedad de su vocación de educadora de educadores, la creación de las condiciones objetivas para que ese diálogo internacional sobre los principales problemas que atañen a la investigación en educación y fundamentalmente en lo correspondiente a la formación de educadores tenga lugar. Creo que se han tratado temas realmente relevantes y queda planteada una agenda para los próximos años en el contexto de la formación de docentes. ¡Gracias!